Bueno, amigo Hugo, iba a cruzar el canal de La Mancha navegando. Obviamente no es a vela, de noche un frío de cagarse, son como las 4 o 5 de la mañana y el mar está bastante movidito. Bueno, estamos acá en el ferry, pasaje en un bondi espectacular de Europe Airlines, no, Europe Line, de París a Victoria Station, del centro de París, a Victoria Station, 19.90 euros. Los COAT no solo en avión. Bueno, gracias señor por todo esto que me brindan. Ni tenía pensado Londres. Gracias.